Un planeta tierra al borde del caos. Un mercado obsesionado por el oro. Una aldea global marcada por la bancarrota de los estados. Solo las iniciativas basadas en la generosidad consiguen aliviar, de forma precaria, a una humanidad asustada. Un extraño suceso en el Club Bilderberg. Los cisnes negros han vuelto. Su objetivo, un mundo que funcione sin dinero.